La Guerra de los Pasteles El 16 de abril de 1838 tuvo lugar el inicio de la llamada Guerra de los Pasteles, conflicto bélico en el que los franceses invadieron por primera vez el territorio nacional. Comenzó después de la independencia de México. Varios ciudadanos franceses residentes de la Ciudad de México, entre ellos un pastelero, de ahí el nombre del conflicto, de apellido Remontel, reclamaron reparaciones por los daños sufridos en 1828. Cuando los oficiales mexicanos causaron daños a su local. Años después, en 1867, el ministro de Relaciones, Luis G. Cuevas, afirmó que el gobierno no encuentra obligación para hacer indemnizaciones cuando se reclaman por pérdidas a consecuencia de un movimiento revolucionario. Como resultado de estas declaraciones, el 16 de abril de 1838 fundió ante Veracruz una escuadra de la Marina Real Francesa, compuesta por 26 navíos de guerra al mando del almirante Basoche. Francia envió un ultimátum al gobierno mexicano y los franceses abrieron fuego el 27 de noviembre de ese año hacia la fortaleza de San Juan de Ulua, en Veracruz. Finalmente, el 9 de marzo de 1839, se firmó en Veracruz el Tratado de Paz entre México y Francia. En este gobierno mexicano se comprometió a pagar 600 mil pesos de indemnización para los residentes franceses, pero se negó a conceder el tratado que exigían y se ofreció al gobierno francés el mismo tratamiento comercial que se da a otros países, el cual no incluía la libertad para comerciar al menudeo.